¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo en el que os voy a contar mi rutina de skin care de día actualizada, ¿vale? Sabéis que este último tiempo he estado teniendo como pequeños problemas con la piel, ¿vale? La notaba muy apagada, muy grasita en según qué zonas, muy reseca en otras... No notaba vida en mi piel, no la notaba bonita, luminosa. Entonces decidí ir a hacerme una limpieza, ¿vale? Y bueno, os conté toda mi experiencia en historias acerca de ese asunto, ¿vale? Pero bueno, el caso es que no salí tan contenta como me prometieron que va a salir cuando me la hiciera. Pero lo que sí que hice fue actualizar toda mi rutina, todos los productos que estaba utilizando, ¿vale? Decidí eliminar productos de mi rutina que tengan determinados ingredientes como jabón, alcohol y algunos otros que pueden ser más perjudiciales para mi piel. Pensad que yo tengo 31 años, de hecho voy a cumplir 32 en marzo, así que pues no sé si veréis este vídeo cuando yo tenga 31 o ya cuando tenga 32, pero bueno, más o menos por ahí. Pero por eso mismo pues mi piel ya no es tan jovencita, ya necesita unos cuidados más importantes, más especiales, digamos. Y creo que encontrando una rutina que me está gustando demasiado ahora mismo, os voy a ir enseñando paso a paso como yo lo hago, pero primero nos tenemos que ir al baño a lavarnos la carita. Para lavarme la cara lo que utilizo es un gel limpiador pero sin jabón. Este es de la marca Himalaya Herba, si lo podéis conseguir en Amazon. Y ahora sí, con la carita bien limpia, vamos a empezar. Todos los productos que os enseño en este vídeo son, por supuesto, ya sabéis, como siempre, cruelty free. El primer producto que utilizo justo cuando ya me he lavado la cara es un tónico, cosa que antes no hacía. Y este que estoy utilizando es de la marca Benton, yo lo compré en YesStyle. Os dejo apareciendo en pantalla mi código que es Lady Menina en mayúscula y todo junto, ¿vale? Por si queréis hacer un pedido, pues para que aprovechéis el código de descuento. Es un 5% si es vuestra primera compra y un 2% si es de la segunda en adelante. Acumulable a los descuentos que ya tiene de por sí la página, que son bastantes. Y acumulable también al código que tienen ahora mismo por el día de la mujer, desde el día 8 hasta el día 22 de marzo, ¿vale? Tienen un código que es Shoes2Bear, os lo dejo también por aquí en pantalla. Abajito en la cajita de información te voy a dejar todos los productos linkeados, ¿vale? Y bueno, este tónico en concreto, como os he dicho, es de la marca Benton. Trae 150ml y se llama Snail Bee High Content Skin. Y bueno, el siguiente paso es un contorno de ojos. Yo en esta ocasión estoy utilizando uno de Naobai. Este ya lo he estado utilizando antes, de hecho no lo he cambiado en mi rutina porque es un producto que me gusta. No me parece el más hidratante del mundo, pero sí que está bien. Y con esto me refiero a que sí que los he probado más hidratantes, pero también los he probado peores. Entonces es un contorno que no es mi favorito, pero oye, la verdad es que no me está desagradando nada. Y bueno, pues como veis se absorbe rapidito y queda la zona muy bien. Y este contorno podéis conseguirlo en Maquillalia, en Primor y en muchos sitios diferentes. Pero os dejo el link abajito. El siguiente producto sería el serum. Yo utilizo este de la marca Revox. Es un serum de vitamina C al 20%, que también podéis conseguir en Maquillalia o en Primor. Como podéis observar, yo no utilizo ningún tipo de brocha, ni ningún tipo de aplicador, ni nada. Para aplicarme ningún producto, desde el limpiador hasta el último podéis ver que lo utilizo todo con mis manos. Eso sí, bien limpias. Entonces vuelco unas gotas del serum en mi mano y las esparzo por toda mi piel hasta que se absorba. El siguiente paso, ya vamos terminando, es una cremita hidratante. Amo esta cremita de Mario Badescu porque es que es hiper, hiper ligerita. La textura es demasiado agradable. O sea, se absorbe enseguida, no es nada pesada. No te deja la piel con esa pesadez o esa sensación grasienta. Nada, nada. Es maravillosa. Me está gustando muchísimo. Y aunque esta es una mini talla, me estoy pensando seriamente comprarme el tamaño grande porque me parece un productazo. Y esta marca podéis conseguirla en Beauty Bay y creo que también en Sephora. Y por último, súper importante, no olvidar nunca ponernos protector solar. Cosa que yo antes, pues, pecaba de no utilizarlo demasiado, la verdad. Pero me he propuesto muy seriamente ponérmelo todos los días de mi vida de aquí en adelante. Y de hecho, pues, reaplicarlo cuantas veces sea necesario porque ya sabemos que el protector solar no dura todo el día. Y hay que andar poniéndolo de nuevo. Yo utilizo este de Mercadona, que tiene un factor de protección solar del 50+. Y en principio me está gustando, llevo un poquito tiempo utilizándolo. Sí que es verdad que es un poquito denso, pero es que la mayoría de protectores solares que he utilizado tienen esta textura. No me desagrada mucho dentro de los que he probado, creo que no es el más pesado. Pero bueno, sí que me gusta. Y este que yo utilizo es de Mercadona, ¿vale? De las nuevas líneas que ha sacado Mercadona de Skincare. Pues, concretamente de la línea Antimanchas. Su precio anda sobre los 6 y pico euros, por ahí más o menos. Y listo mis flores. Como veis, no tardo nada. Es un momentito aplicarme todas mis cremas y mis productos para el cuidado facial. Y además darle un toque divertido con estas orejitas. ¿Qué os parece? Mirad que monería. Juraría que las compré en Aliexpress, no estoy muy segura. Pero vamos, este tipo de pasaditas las podéis encontrar en mis sitios. Aliexpress, Amazon Shein, en YesStyle también. Y hablando de YesStyle, de nuevo recuerdo que tenéis por aquí apareciendo los dos códigos. El mío que es Lady Menina y el Shoes to Bear, que es el que está actualmente de promoción por el Día Internacional de la Mujer. Así que aprovechadlos, porque si vais a hacer un pedido, creo que es una ocasión bastante buena, pues para que nos hagan unos descuentitos extras a productos que ya en la página tienen bastantes descuentos. Y son productos que realmente los he descubierto hace poco y me están cautivando. Mi flores y un primer plano de mi rostro para que veáis que tiene bastantes imperfecciones. Aquí tengo alguna manchita del sol, como podéis ver. La ojera está bastante marcada. Pero bueno, con todo y con eso, desde que estoy llevando a cabo esta nueva rutina, estoy muy contenta porque la piel se ve más luminosa, se ve, no sé, como un poquito más rellenita. Y estoy muy muy contenta, la verdad. Como siempre os digo, mi flores, milagros alurdes. Pero si mantenéis una constancia en vuestros productos, y sobre todo si os informáis cosas que yo antes no estaba en nada informada, y buscáis los productos que se adecúen a las necesidades de tu piel, la cosa mejorará. Así que bueno, eso me lo apliqué yo a mí misma y os lo digo a vosotros, porque bueno, igual tampoco lo sabíais y estabais tan perdidos como yo en este asunto. Buscad información, preguntad a la gente que os pueda ayudar, y sobre todo sed constantes y aplicar todos los productos mañana y noche. Lo que yo os he enseñado hoy es lo que utilizo de día, pero pronto os haré también mi rutina de noche actualizada. Así que bueno, pues nada, este es el resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis flores, espero que os haya gustado demasiado. Por mi parte nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye! Bye!